¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas de mi Ciudad MX. Nos encontramos en el Jardín del Arte, en San Jacinto, en la Ciudad de México. Un lugar lleno de historia y tradición. Este lugar se encuentra ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la ciudad, y es un lugar totalmente recomendado para venir a visitar. Aquí en el barrio de San Ángel y en esta zona hay muchos atractivos turísticos, como por ejemplo, el convento del Carmen y sus momias. Aquí cerca también tenemos el Parque La Bombilla, donde se encuentra el monumento a Obregón. Lugar donde cada mes de julio se lleva la celebración de la Feria de las Flores, una celebración anual que lleva más de 150 años de celebrarse ininterrumpidamente. En este lugar vas a encontrar artesanías, floricultura, comida tradicional mexicana, espectáculos artísticos y musicales, entre muchas cosas más. Pero bueno, continuando con nuestra visita, aquí en el Jardín del Arte, lugar donde te vas a encontrar a muchos artistas que ofrecen sus obras de arte en este lugar. Como podemos ver aquí, se encuentran los mismos artistas creando sus obras y ofreciéndolas directamente al público. Definitivamente un lugar que no te debes de perder en tu visita a la Ciudad de México. Y ya estando aquí, si de antojitos y de hambre se trata, vas a encontrar una gran variedad en la zona para satisfacer al paladar más exigente. Aquí junto a este Jardín del Arte, tenemos pequeños restaurantes con una gran variedad de comida y antojitos típicos mexicanos. Y si eres de los que prefiere comer en los típicos mercaditos, aquí a unas cuantas cuadras encontrarás el también tradicional y antiguo Mercado de San Ángel, que tiene una zona donde podrás disfrutar de deliciosos tacos de todos los tipos a un precio realmente económico. Definitivamente, cada calle, cada lugar de este bonito San Ángel, tiene una historia para compartirnos. Esta zona es un lugar totalmente tranquilo y seguro, donde puedes estar tranquilamente y sin ninguna preocupación. Aquí también, a unos cuantos pasos, se encuentra el Centro Cultural San Ángel y el Teatro Ignacio López Tarso, donde también puedes pasar un momento agradable disfrutando de una obra de teatro. Y también, a unos cuantos pasos, te vas a encontrar con la iglesia de San Jacinto, un lugar que tiene ya casi 500 años desde su construcción. Una iglesia llena de historia, relatos, cultura y tradición. Que por cierto, aquí en el canal tenemos un video sobre esta iglesia que te invitamos a ver. Y bueno, la manera para llegar a esta zona es muy fácil. Si vienes en automóvil, se encuentra sobre la avenida Revolución. Y si vienes en transporte público, la manera más práctica es llegar a través del metro. Y puedes llegar a la estación terminal Barranca del Muerto de la línea 7 y de ahí tomar un camión que en aproximadamente 5 minutos te va a dejar en San Ángel, que es el lugar donde vas a encontrar todos estos lugares que aquí te he mencionado. Así que ya saben amigos, si quieres pasar un fin de semana descubriendo lugares maravillosos en la Ciudad de México, no dejen de venir a visitar este lugar. Y bueno amigos, sigamos caminando, conociendo y viendo este Jardín del Arte y San Jacinto y todo lo que tienen para ofrecernos en lo referente al arte. Y por cierto amigos, no olviden darle like y suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda bastante a seguir creando este tipo de contenido para todos ustedes. Bueno, sigamos caminando y conociendo. Y pues bueno amigos, este barrio de San Ángel es considerado y está dentro de los 21 barrios mágicos de la Ciudad de México. Este lugar existe desde antes de la conquista y era conocido como Tenanitla, que significa junto a la muralla de piedra. Y bueno amigos, sin más que agregar, los invito a llegar hasta el final del video. No olviden darle like y suscribirse y también seguirnos en nuestro Instagram, donde nos van a encontrar como Crónicas de mi Ciudad MX. Muchas gracias y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.